Hablar de enfermedades cardiovasculares, controles de la presión y actualizar conocimientos, eso buscó el primer simposio de cardiología realizado en Andes y que contó con la presencia de médicos de toda la subregión. La cardiología es un tema muy importante para todos, pues porque hay muchas personas que sufren del corazón y todavía no lo saben. Y los médicos generales, nosotros hemos detectado en el centro que tampoco tienen como mucho conocimiento sobre muchos temas de cardiología. Entonces la idea es que ellos puedan estar un poquito más enterados de a quién mandarle un mapa, cómo se interpreta un holter, en qué momento necesitan un electro, por qué es necesario un ecocardio. Los médicos están llamados a la educación constante y este espacio posibilitó que se pusiera en común situaciones cercanas a la población del suroeste. Aquí en el suroeste pues existen ciertas limitaciones para el acceso a información de alta calidad y lo que buscamos hacer con este evento es empezar a brindar unos espacios para que los médicos de la zona, tenemos médicos de Jericó, de Concordia, de Ciudad Bolívar, de Andes, Jardín, puedan acceder a la información y mejorar así su ejercicio médico y el tratamiento para sus pacientes. Este es el primer espacio de varios que el Centro de Especialistas busca propiciar para que los profesionales de la salud puedan actualizar sus conocimientos. Gracias.